Venga, una última información, cita importante para despedirnos... ...y es la cuarta edición de las carreras de las ciudades... ...que sí, que sí, que llega aquí, a Madrid, el domingo a La Roza... ...se lo hace bajo el lema, correr alarga la vida... ...y no solo la tuya, también de los enfermos, de cáncer de páncreas... ...carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas... ...gracias como siempre por estar ahí, más deportes esta tarde... ...con Juan Macueto y durante todo el fin de semana... ...con Ramón Fuentes, buen fin de semana. ¡Aquí lo tenemos! ¡Fuerte de aplauso para ella!